Así que vamos a ver que tal nos sale la partida, entonces vamos a matar a este, perfecto, hacemos este puente así, lo matamos, perfecto, ay dios, nice. Hola amigos de youtube, soy el francapox y estamos en un video de minecraft, estamos aquí en skywars y bueno chicos, estamos aquí en el servidor de cubecraft, en el mapa daytime y ya veo que no hay kits, o sea, what? Se ve que cambiaron esto, yo hace pila que no juego en este servidor y ya veo que no hay kits, así que bueno, va a estar más parejo igual, me gusta que no haya kits, la verdad, este de acá parece que quiere team, no le voy a hacer caso, porque bueno, porque no me gusta el team. Y lo que quiero decir es que, what? empecé antes, bueno no sé, es súper raro, cambiaron todo el lobby y todo, pero una, estoy remontado para grabar, o sea, de verdad, tengo unas ganas de, tengo unas ganas de grabar increíble. Así que vamos a jugar un par de partidas, a ver que tal sale, porque hay que aprovechar cuando tengo ganas, no? Entonces tengo bastante ganas y vamos a jugar. No tengo espada y otra cosa que les quiero decir es que acá hace más de 30 grados, es una, es horrible. Vamos a intentar tirar a este. Perfecto, dos flechazos y lo tiré. Bueno, básicamente hace mucha calor y tengo un tirador al mango, así que espero que no se escuche muy alto y no me molesta mucho, no? Otra cosa es que se me escuchara más el sonido de mis clics, porque, como se dice, me puse el micro cerca de mi mouse para, para que usted, porque a usted le gustaba más el sonido de mis clics, entonces lo dejé. Perfecto, vamos a matar a ese, el otro no está viniendo y no tenemos espada, así que va a estar muy difícil, tenemos que shutearle bastante. Hay que matarlo a flechas, si no lo matamos a flechas no hacemos nada. A usted tiene power y es bueno, ojo. Tiene power y es bueno. Una flecha, eh? Y tiene manzanas. Yo me voy de acá, yo me voy de acá porque voy a terminar muriendo, perfecto. Dios, que nice. Esto así. Es que necesito unas espadas. Nada, es que era lógico, sin una espada no puedo. Bueno chicos, volvemos en otra partida. Bueno chicos, estamos aquí en otra partida, estamos en el mapa de Triss, y bueno chicos, como ven no hay kit otra vez, pero ya entendí lo que pasa. Lo que pienso yo, es mi opinión, es que se ve que la gente se quejó de que era desparejo con kits, o 7c, o 7c, Fran, tan viciado que lo nombrás y todo. Se ve que Cubecraft decidió poner Skyward con kit y Skyward sin kit, ok? Para, como por así decirlo, para que la gente no se quejara y pueda jugar lo que quieran, ¿no? O sea, aleatoriamente aparece con kit o sin kit, según si sos VIP o creo o algo así, puedes jugar sin kit directamente o con kit directamente. Entonces bueno, vamos a ver que tal, puede ser una partida un poco diferente a las otras, a las demás, y puede ser algo que va a ser divertido para ustedes, tanto para ustedes como para mi, me parece. Vamos a intentar ganar la partida haciendo solo puentes con ship, eh, sin ship, perdón. Como ven en el título, vamos a intentar ganar la partida haciendo puentes simplemente así, como estoy haciendo ahora mismo, y va a estar super epic, la verdad. Bueno, perfecto, vamos a matar a este y vamos a cobrarnos una manzanita. Y como ven, es divertido, parece que ganaron los cubos de agua a Minecraft, o sea, a Cubecraft, y eso se agradece porque siempre lo que hicimos, hay que admitirlo. Vamos a intentar que no me tire porque ya veo que es finger, es finger y hace block hitting, entonces vamos a hacerle un combo perfecto. Y, me escribo no tan rápido, what? Es como que estaba en el aire y hizo, uuuh, bueno, a ver, ni a mi me sale, viste, no sé. No sé de qué estoy hablando, chicos, estoy un poco raro. Bueno, a ver, entonces vamos a intentar ganar la partida haciendo este tipo de puentes, va a estar divertido yo creo, yo me voy a divertir bastante y ustedes me imagino que también. Así que espero que apoyen este video porque la verdad que está bastante bien las cosas que estoy haciendo. Así que vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a hacer este puente por acá. Vamos a hacer así, vamos a pegarlo así, perfecto, no me toca. Sí, me tocó al final, pero no pasa nada, apenas me saco bien. Así que vamos a ver, solo queda aquel negro de allá y uno más, así que vamos a agarrar un poquito de madera. Espero que estén viendo el video a 60 FPS y vamos a ver qué tal. Vamos a agarrar esto por aquí y vamos a ir allá a aquella isla que parece que hay una persona. Que se está escapando, de hecho, solo queda él. Solo puede hacer puentes con shift, sin shift, así que como igual no me está viendo voy a hacerlo un poco tranquilo. No voy a hacer así todo lanzado porque igual me caigo y no quiero caerme. Vamos a hacer un water drop, perfecto. Y vamos a ver qué tal nos sale, ¿ok? Quiero ver si podemos ganar la partida, estaría bastante bien. Y estamos dando la vuelta completamente, o sea que con que me dé un shot o yo me caiga solo, sí, sí. Vamos a ver, todavía no me vio al parecer. Estamos dando la vuelta como pelotudos. Ahora se queda un poco quieto, es la mía para alcanzarlo. Y allá lo veo, está escapando de mí, se ve. Está escapando, no sé por qué está escapando, está escapando. Y me quiere campear, pero yo no lo voy a dejar. Así que vamos a empezar la pelea, vamos a ver qué tal. Una flechita. Se está tapeando, voy a hacer un puente seguro. Ahora estoy usando shift, pero básicamente es como que no usara porque no estoy diciendo puente, simplemente estoy ampliando. Entonces se me tiró y tiene espada. Es hacker, en serio, es hacker, es hacker, es hacker. Y lo maté, sí, sí, buena. Bueno chicos, espero que les haya gustado este Skyward, de verdad. Espero que apoyen con su like porque demoró muchísimo. No corté este, o sea, ustedes van a ver cortes, pero yo grabé todo el video seguido y voy más de media hora grabando Skyward para subir este video. Así que espero que les apoyen muchísimo. Espero que les haya gustado el mini reto que hice, estuvo bastante bien, me divertí bastante. Espero que les haya gustado, como dije, denle like, comenten, suscríbanse y compartan, síganme en Twitter. Y nos vemos en el siguiente video, chicos. Chao. Bueno chicos, espero que les haya gustado. A mí me encantó, de verdad. Me encantó, disfruté mucho haciendo este video.